Ha llegado una nueva entrega del evento Civil War 2, la más reciente saga de los cómics de Marvel. Si todavía no tenés idea de qué trata este evento, te invito a que busques en la descripción mis videos anteriores dedicados a esta nueva guerra civil super heroica. Dicho todo esto, comencemos con la review del número 6 de Civil War 2. El número arranca exactamente en el momento en el que nos habían dejado en el número anterior. En medio de la batalla entre ambos bandos de superhéroes, todo es interrumpido por una nueva visión de Ulises. Que muestra una impactante imagen. Miles Morales sosteniendo el cadáver del Capitán América. Acá hago un paréntesis porque es algo que siempre me preguntan en los comentarios. Miles Morales está en estos momentos dentro del universo tradicional de Marvel luego de los eventos de las Secret Wars. O sea que todo este evento, todo lo que es Civil War 2, sucede en el universo tradicional al que estamos acostumbrados. Y no en el universo Ultimate ni en ningún universo alternativo. Aclarado eso, continuamos. Toda esta visión de Miles Morales sosteniendo el cadáver del Capitán América detiene por completo la batalla. Los héroes están confundidos frente a esta visión que ha llegado a ellos. Entonces, Carol se acerca a un más confundido Miles Morales e intenta arrestarlo. Esto genera los reproches de Tony Stark. Tanto Carol como Tony vuelven a discutir sobre sus distintos puntos de vista. Algo que ha ocurrido a lo largo de todos los números de la saga. Entonces, interviene el mismo Steve Rogers, quien se acerca al joven Spider-Man y después de calmarlo, le pregunta a dónde quiere ir. El arácnido le responde que desea ir a su casa. Entonces, el Capitán América le pide a Thor que acerque a Miles Morales a su casa, frente a la mirada de todos los demás héroes. Obviamente, la Capitana Marvel intenta desaprobar esta decisión de Steve, pero entonces, esta chala, Pantera Negra, quien habla y dice que dejará de estar al lado de Carol en esta batalla, uniéndose así al bando de Iron Man. Sorprendida por la traición de Black Panther, Carol es testigo de cómo los héroes del bando opuesto son teletransportados por el Doctor Extraño. Y a su vez, los inhumanos también se retiran del campo de batalla. Solo los Guardianes de la Galaxia quedan junto con la Capitana Marvel. Star-Lord se acerca a ella y le dice que no se preocupe, que él cree que ella está haciendo lo correcto. Mientras tanto, en la base secreta de Iron Man, los héroes se plantean cuál será el nuevo movimiento que harán. Por su lado, los jóvenes Vengadores, Miss Marvel, Nova y el joven Cíclope, conocen a Riri Williams, personaje que recientemente ha aparecido en la colección de Iron Man y que luego de los eventos de Civil War 2, cobrará mucha mayor importancia. Ninguno de estos jóvenes héroes se muestra de verdad confiado frente a las decisiones de los adultos, y entonces planean escaparse para ir a buscar a su amigo Spidey. Es interesante, la verdad, ver la actitud de estos jóvenes héroes, quienes quieren a toda costa proteger a su amigo. Esto sembrará las bases de lo que luego será el equipo de Champions, un grupo que no es parte de los Vengadores y en el que solo se encuentran los héroes adolescentes de la compañía. En el canal tenemos la review del primer número de esta colección, obviamente te invitamos a verla una vez que termines de ver este video. Por otro lado, volviendo al Capitán América, este decide que para comprobar si la visión de Ulises es acertada o no, debe arriesgarse e ir a Washington, lugar donde fue el escenario de la impactante imagen del futuro. En cuanto a los inhumanos, una vez que regresan a su ciudad, descubren un comportamiento más que extraño y raro en Ulises, pero poco más se sabe acerca de esto. Seguramente tendrá bastante que ver esta transformación en la conclusión de este evento. Ya llegando al final del número, Carol es avisada de que acaban de encontrar a Miles Morales y que este se encuentra nada más y nada menos que en las escalinatas del Capitolio, lugar donde en la visión él sostenía el cuerpo del Capitán América. Todo parece indicar que el lugar de la batalla final entre ambos bandos será Washington y allí descubriremos si de verdad se cumplirá o no esta profecía de Ulises. Este número, a diferencia del anterior, no nos mostró mucha acción, prácticamente todos fueron diálogos y diálogos entre personajes. Más bien fue un número de relax, para preparar el escenario de lo que creo será la batalla culminante del evento que espero suceda en el número siguiente. Antes de terminar este video, quiero agregar un comentario sobre los números 5 y 6 de la colección de Steve Rogers Capitán América, como una suerte de bonus track para ustedes, los cuales están íntimamente relacionados con el evento de Civil War 2. Para los que no saben, el status quo actual del Capitán América nos muestra a Steve Rogers como una suerte de agente de Hydra encubierto. Si no tenés ideas sobre nada de esto, te voy a dejar en la descripción estos videos para que descubras todo lo nuevo acerca del Capitán América. Volviendo a estos números, en ellos se relata cómo el Capitán América se entera de la noticia de la aparición de Ulises y de sus poderes de predicción del futuro. Esto habría puesto en aprietos sus planes con Hydra, por miedo a que en algún momento el joven inhumano lo llegue a descubrir. Durante el número 5 de su colección, nos enteramos que la noche en la que Iron Man secuestra a Ulises, que esto sucedió en Civil War 2, número 2, Steve estuvo a punto de matar al joven inhumano. También descubrimos que fue el mismo Capitán América quien planeó todo lo relacionado al incidente de Hulk y la posterior muerte de Bruce Banner. Por otro lado, durante el número 6 de su colección, el Capitán América se muestra preocupado por la visión de Ulises, donde él se ve a sí mismo asesinado por el joven Spider-Man. Pero se las arregla para mover las fichas del tablero a su conveniencia a lo largo de todo el número. Prácticamente todos los eventos que suceden en el número 6 de Steve Rogers Capitán América son simultáneos a Civil War 2, número 6. Incluso somos testigos de una profunda charla con Iron Man en la que le recrimina sus actitudes egoístas en la anterior guerra civil de los superhéroes y cómo ha ido cambiando hasta encontrarse hoy en un punto totalmente diferente al del anterior Civil War. Toda esta charla en realidad tiene como una intención secreta la de dejar confundido a Stark para la batalla final. Una vez terminada esta charla, unos pensamientos de Steve Rogers son los que más me quedan resonando en la cabeza. Estos dicen lo siguiente, Así necesito que estés Tony, fuera de balance, cuestionándote a ti mismo. Después de todo, tienes una guerra que perder. ¿Acaso el Capitán América tiene pensado hacer una movida de último momento que le dé la victoria de esta guerra civil a Carol Danvers? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Steve Rogers? Por otro lado, ¿qué ocurrirá con el cada vez más inestable Ulysses? ¿Acaso será finalmente el villano al que enfrenten en este evento y que conseguirá la unión de ambos bandos de superhéroes? ¿De verdad Tony Stark va a perder esta segunda guerra civil? Lo que sí, no caben dudas, es que la portada del siguiente número de esta saga no parece para nada alentador para nuestro hombre de hierro. ¿Acaso seremos testigos en el próximo número de Civil War 2 de la muerte de Iron Man? Cuéntenme qué opinan acerca de todo esto en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció este número de Civil War 2. Cuéntenme también qué opinan acerca de las revelaciones que fuimos descubriendo en la colección de Steve Rogers Capitán América. Y obviamente, y finalmente, cuéntenme qué es lo que esperan en el desenlace de esta nueva guerra civil superhéroica. Esto es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí obviamente me encanta hacerlos, me encanta compartir con todos ustedes mis lecturas y mis opiniones. No olviden suscribirse al canal si les gustó este contenido y obviamente seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Todas ellas van a estar acá abajo en la descripción del video. Por último, acuérdense de visitar el sitio web oficial de Zona Freak, zonafreak.com.ar para estar actualizados sobre todas las novedades sobre cines, series, cómics y sus personajes. Sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video de Zona Freak Extra.